Hoy en 7 Drums te traemos la lista de los 40 rudimentos ¿Quieres saber más? Pues quédate con nosotros y adentro con la intro Hoy os traemos aquí en 7 Drums los 40 rudimentos en su orden ¿Y cómo los vamos a hacer? Despacito, como a todos vosotros os gustan ¿Vale? Para que así nos podáis seguir y como no, podéis hacerlo con nosotros Así que, ¡vamos a verlos! 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 ¡Vamos a verlos!